Listo el dictamen para el nuevo aeropuerto, Jiménez Espriu. El ingeniero Javier Jiménez Espriu adelantó que ya está listo el dictamen para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, NAIM, con el cual la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador definirá este viernes y continúa con con el proyecto. Es concesionado o se trasladará a la base aérea militar de Santa Lucía, en el municipio de Zompango. Jiménez Espriu indicó que se le hicieron ajustes al documento para hacerlo más entendible en cuanto a los tecnicismos que le implican y asuntos aeronáuticos. Finalizan AMLO y asesores detalles del dictamen del NAIM el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, y José Manuel Río Bó, que forma parte del equipo de asesores sobre el nuevo aeropuerto de López Obrador, salieron de la casa de transición luego de ultimar los detalles del dictamen sobre el NAIM que se darán a conocer este viernes por la mañana. Foto, Ernesto Muñoz. El equipo de asesores de Andrés Manuel López Obrador para analizar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México está integrado además por Carlos Noriega y Sergio Samaniego, quienes desde noviembre del 2015 ya habían presentado al presidente de México un plan alterno. Espriu aclaró que el contratista Río Bó participa en calidad de técnico y no de empresario, además la iniciativa de replantear la magna obra del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto fue idea suya. Foto, Ernesto Muñoz sigue la luna de miel AMLO empresarios, Alfonso Romo. Alfonso Romo, próximo coordinador del gabinete del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, afirmó que sigue la luna de miel con los empresarios luego de la reunión que sostuvieron esta tarde. Creo que ya es hasta matrimonio. Cuestionados sobre el dictamen del nuevo aeropuerto quedarán a conocer este viernes, solo dijo, se los dejo como sorpresa. Seguirán las inversiones y empleos, afirma AMLO tras reunión con empresarios el presidente electo Andrés Manuel López Obrador Calítico como buena la reunión que tuvo con los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios. A su salida, AMLO que hay una decisión de los empresarios por colaborar para que juntos saquemos a nuestro país y lo conviertan en una potencia. López Obrador afirmó que trataron todos los temas en un ambiente de libertad, fotos, Ernesto Muñoz hay confianza, se va a seguir invirtiendo y crear empleos. Y vamos a lograr el propósito de que México se convierta en una potencia económica porque tenemos los recursos para eso. Así mismo, expresó, tenemos un pueblo muy trabajador y empresarios que van a invertir, van a requerir el apoyo del gobierno para que tengan facilidad, no tengan obstáculos, que haya crecimiento económico. El objetivo, dijo, es que no tengamos solo un 3% de crecimiento anual, sino que la economía pueda crecer cuando menos a 4% anual. Fotos, Ernesto Muñoz aquí toda la información del encuentro, AMLO llega a su encuentro con empresarios barra vertical Enrique Hernández barra vertical Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, CMN, y Eduardo Tricio Aro, dueño de Grupo Lala y socio de Aeroméxico. Fueron los empresarios que recibieron a Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, y Alfonso Romo Garza, jefe de la oficina de presidencia. Puedes leer, estrategia de seguridad será perseguir el dinero del narcotráfico. Alfonso Durazo se prevé que en esta reunión se dialogue sobre los temas de la construcción del nuevo aeropuerto internacional México, NAIM, y el combate a la corrupción. Fotos, Ernesto Muñoz y el Sol de México dueños de Telmex, Bingo y Televisa arriban a su reunión con AMLO barra vertical Enrique Hernández barra vertical a partir de las 2 de la tarde. Los empresarios más adinerados del país arribaron al Club de Empresarios Bosques, en donde recibirán por segunda ocasión en el año al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Uno de los primeros en llegar fue Daniel Servitje, presidente del Consejo de Administración de Bimbo, quien en la reunión pasada fue uno de los ausentes. Posteriormente llegó Enrique Robinson Bours Almada, presidente del Consejo de Administración de Bachoco, después arribó Carlos Lindomint, presidente del Consejo de Administración de América Móvil, quien es yerno de Miguel Torruc Márquez, futuro secretario de Turismo en el gobierno de López Obrador. Mientras que de un Tesla color gris bajo Emilio Azcárraga Jim, dueño de Televisa. AMLO fusionará Liconza y Diconza para crear organismos Egalmex Foto, Federico Zolocotzi y el Sol de México y presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Designó a Víctor Villalobos como nuevo titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa. Asimismo nombró como subsecretario de Agricultura, Miguel García Winder, a Víctor Suárez Carrera como subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria. Mientras que David Monreal Ávila será coordinador general de ganadería. López Obrador también informó que se creará un nuevo organismo para la seguridad alimentaria mexicana, Zegalmex, en donde fusionará Liconza, Diconza, y el cual estará a cargo de Ignacio Ovalle Fernández. Una parte del dictamen del NAHIM fue replanteado. Javier Jiménez Espriú Javier Jiménez Espriú, propuesto como secretario de Comunicaciones y Transportes en la próxima administración, dijo que se continúe incorporando nueva información surgida recientemente al dictamen sobre las opciones para el desarrollo del nuevo aeropuerto internacional de México, NAHIM. Explicó que dicha información que se recibió en materia de seguridad aérea y otros temas, se sigue adicionando al dictamen que preparan, por lo que se hizo un replanteamiento de algunas partes, sin embargo, el estudio está prácticamente completo. La información que nos llegó ayer en la madrugada es importante, la vamos a incorporar al planteamiento que hemos hecho. Académicos de la UNAM piden a AMLO aumento salarial. Académicos de los UNAM se manifestaron frente a la casa de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para exigir un incremento salarial del 50%. Indicaron que este 24 y 25 de agosto asistirán al Congreso del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, ESTUNAM, y el 10 de septiembre a rectoría y a la Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, APAUNAM, para hacer públicas sus demandas de aumento salarial. Dictamen sobre el NAIN tendrá análisis comparativo. Javier Jiménez Espriu barra vertical Enrique Hernández barra vertical Javier Jiménez Espriu, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, SCT, aseguró que en el dictamen técnico sobre el NAIN tendrá un análisis comparativo de las opciones donde se construirá, así como unos anexos de las recomendaciones sobre seguridad realizados por organismos internacionales. Son planteamientos muy específicos y técnicos que hemos hecho y vamos a hacer un análisis comparativo de las opciones, declaró el titular de la SCT en su momento, López Obrador pidió que se hiciera un análisis de información sobre la terminal aérea, algo que ya finalizó. Foto, Ernesto Muñoz y el Sol de México AMLO y Javier Jiménez Espriu afinan detalles sobre el dictamen del NAIN Javier Jiménez Espriu, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, arribó a la casa de transición minutos después de que llegara el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Se prevé que en este encuentro ambos afinen detalles sobre el dictamen del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIN. Foto, Ernesto Muñoz y el Sol de México AMLO está comprometido con administración de AMLO el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en México, John Kramer. Señaló que el gran compromiso de la Unión Americana con el presidente electo AMLO destaca aún más la intención de trabajar en conjunto para mejorar la relación bilateral. Reciben a AMLO con protesta en la casa de transición previo a su encuentro con el Consejo Mexicano de Negocios. AMLO fue recibido con pintas frente a la casa de transición en relación con la construcción del NAIN. No le des el avión al pueblo foto, Ernesto Muñoz, el Sol de México AMLO prepara reunión con el Consejo Mexicano de Negocios después de presentar el dictamen técnico del nuevo Aeropuerto Internacional de México NAIN. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República, se reunirá con el Consejo Mexicano de Negocios en el Club de Empresarios. Durante su gira de campaña, AMLO propuso analizar la viabilidad del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco con los empresarios, ingenieros expertos en la materia y el equipo de técnicos de Movimiento Regeneración Nacional, a través del despliegue de una serie de mesas de diálogo. ¡Gracias!